La avenida Simón Bolívar en Quito es la vía con mayor siniestralidad en el país. Información de la Agencia Nacional de Tránsito señala que más de 130 siniestros y 30 fallecidos se reportaron en esa vía en 2022. Es por ello que autoridades de la ANT coordinan acciones para reducir esta cifra. ¿Qué es lo que queremos? Primero, identificar por qué ocurrió el siniestro de tránsito. El día jueves de esta misma semana arrancamos ya a hacer el levantamiento técnico, el informe técnico de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer poda de los árboles que tapan o impiden la visibilidad de las señales de tránsito, si hacen falta más señales de tránsito, si hacen falta reductores de velocidad. Además, la autoridad agregó que más de 2.000 personas murieron en el año 2022 a causa de siniestros de tránsito en el país. De ahí la importancia de identificar los puntos de mayor accidentabilidad en el Ecuador para coordinar acciones que reduzcan esta problemática. Pero hoy arrancamos del plan piloto que se llama Estrella de la Seguridad Vial Versión Ecuador. ¿Cuál es el único objetivo? Que tú regreses a casa, que ni una vida se siga perdiendo y que ninguna persona quede con discapacidades ni permanentes, ni leves, ni nada. Autoridades gubernamentales y de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país serán partícipes de este plan que, a decir de las autoridades, un 95% de los siniestros de tránsito se pueden evitar. ¿Por qué pedimos e insistimos el tema de dejarlos de denominar accidentes y decirlos siempre siniestros? Porque son previsibles. Nosotros podemos prevenir sobre lo que puede pasar. Vamos a estar colaborando en todas las acciones que despliegue el ente rector, en este caso el EMETOP y a través de la Agencia Nacional de Tránsito, con la finalidad precisamente de reducir este número de siniestros viales. La avenida Circulación en Cuenca, el paso lateral en la provincia de Cotopaxi y Tunguragua, la vía a la costa en Guayas y la LOAC Santo Domingo son otras de las vías de mayor siniestralidad en donde también se ejecutará este plan.